Una advertencia a todos ustedes, especialmente a los de la barra, esto va a doler. ¡Un privilegio recibo! Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me ha hecho un norte, poso la tierra, el próximo refugio. Ya no creo en toda la unión sin felicidad. No van a cesar de todas las preguntas, aunque sean las mismas, si es el mismo hacer. Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me suena, que no me suena, que no me suena, que no me suena. Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me suena, que no me suena, que no me suena. Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me suena, que no me suena, que no me suena. Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me suena, que no me suena. Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me suena, que no me suena, que no me suena, que no me suena. Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me suena, que no me suena. Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me suena, que no me suena. Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me suena, que no me suena, que no me suena. Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me suena, que no me suena. Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me suena, que no me suena. Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me suena. Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me suena. Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me suena. Bajo la lluvia, mi sol me suena, que no me suena. Bajo la lluvia, mi sol 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 me suena.